Don C. Miguel Por ese valor muy especial Les traigo una cosa buena Pa' cantar en Navidad Los que ven de la novela Dirán que es de actualidad Les traigo una cosa buena Pa' cantar en Navidad Los que ven de la novela Dirán que es de actualidad Y este tema yo le tiré Y ahora canto con emoción De huecera yo lo inventé De tanto de televisión Y este tema yo le tiré Y ahora canto con emoción De huecera yo lo inventé De tanto de televisión La fiera perdió su bolso Para casarse con Víctor Alfonso Víctor Alfonso perdió su botella Para casarse con la costeña La costeña perdió su afán Para casarse con Don Julián Don Julián quedó en la ruina Para casarse con Doña Regina Doña Regina perdió su diamante Para casarse con Bustamante Bustamante quedó en la olla Para casarse con Doña Elodia Doña Elodia perdió su arete Para casarse con Chistorete Chistorete perdió su perrera Para casarse con Doña Elena Doña Elena perdió su yugo Para casarse con el Chamuco El Chamuco perdió su prenda Para casarse con la Brenda El Chamuco le dijo que no Y la Brenda se desmayó El Chamuco le dijo que sí Y la Brenda vivió feliz Este tema yo le diré Y ahora canto con emoción De huesera yo lo intenté De tanto ver televisión Ahora le canto otra huesera De otra graciosa telenovela Que trazan los lunes y yo me acuerdo Y que se llaman los cuervos Y a Santiago no vamos a misa Para no casarse con la Narcisa Y que Sara Olmedo ya no se asoma Ni a la puerta de Casa Loma La suegra de Panto es muy bacana Le dio una casa Panto y Adriana El padre, mamá y Dolores son buenos Porque son buenos rezanderos Y Billy se volvió una persona buena Para luego casarse con Doña Fidela Y la vieja Úrsula se envenenó Y después Camila llegó y se ahorcó Y ahora resulta que Víctor Alfonso Se llama Andrés y no es ningún tonto Y ahora Andrés quiere volverte rico Haciendo Cornela le jale el perico Y al fin no se sabe si está terminando Estos cuerpos que están alargando Doris Pertut y Olga Cepeda La llave fuerte del discolombia La llave fuerte del discolombia